¡Y le pegó! Prepara, apunta, Fayer Que será el encargado de ejecutar el siguiente penal ¡El del Bayern! ¡Ataco Dibu! ¡Ataco Dibu! Prepara, apunta, Dybala, ¡Gol! Chomini, le pegó, ¡Fuera! Leandro va hacia atrás, prepara, apunta, va a meter el empeño, ¡Gol! ¡Si la falla! ¡Argentina es campeona del mundo! ¡Tú lo pueden ir! 36, prepara, apunta ¡Gol! ¡Montiel, Montiel, Montiel, Montiel! ¡Argentina campeón del mundo! ¡Gol! ¡Gol!